La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier Está usted con el especial de Comentando la Noticia y hoy día vamos a tocar un tema que no siempre las noticias son de carácter político, escándalos, policiales, corrupción sino que a veces tenemos que dar buenas noticias también porque ocurren y en el mundo hay muchísimas, no solamente noticias buenas sino mucha gente buena trabajando por objetivos nobles, sanos en el bien de la comunidad, etc. Bueno, la noticia tiene que ver con la actividad educativa el funcionamiento de colegios, las instructivas que hay desde el Ministerio de Salud y que repiten gobernación, municipios, etc. para asistir a clases, para dar vacaciones adelantadas para mantener un horario distinto al habitual, dar más tolerancias Por último, ahí vemos por las noticias de que se recomienda a algunos centros, varios de ellos, que cierren sus puertas y que se dediquen vía virtual a la actividad educativa Bueno, esto es como un mundo aparte donde obviamente están los que saben pero también hay muchos que están ahí y no saben Bueno, esto lo hemos mantenido durante más de dos años en un programa que se llamaba Educa COVID-19 para mantener al día la información sobre este tema y que la agarre quien quiera El que le confíe en la información, adelante y el que no la confíe en la información pues que haga lo contrario o lo que se le antoje Pero tenemos el gusto de haber observado más de una vez a niveles oficiales estar atentos a nuestros consejos y a nuestros comentarios porque se han rectificado se han rectificado se cambiaron directrices a raíz del programa Educa COVID-19 Hay un tema sumamente delicado en las familias vacunar o no vacunar a los chicos de menor edad Un debate largo Al final las evidencias científicas mostraron de que se podían vacunar con seguridad hasta niños de 12 años abajo hasta los 5 Fue un gran paso Porque la cobertura en los adultos bueno, pues está, diríamos amarrado a distintos criterios La gente toma decisiones porque le da la gana haya motivo, no haya motivo para una cosa u otra Por último están los que se oponen a las vacunas que es un grupo que está a nivel mundial aunque no sea muy numeroso pero existe hay profesionales que se oponen también al tema de las vacunas y dan sus argumentos pero en definitiva la realidad se ha impuesto y son ahora mismo miles de millones miles de millones de personas vacunadas la pandemia prácticamente está controlada y bueno pues los muertos y los no sé qué pues son muchísimo menos por la vacuna que por la propia enfermedad es decir las vacunas han sido el método el medio efectivo para controlar la pandemia que la pandemia siga obviamente hay focos donde no se llegó a coberturas importantes de vacunación hay países Chile y Israel donde alcanzaron por encima el 90% de vacunados y con el esquema completo su primera dosis su segunda dosis y ya han venido los refuerzos etcétera países enormes inmensos como es Estados Unidos donde han vacunado más del 80% y así Europa entera más de 300 millones de habitantes que que han sido vacunados bueno y de cuando veíamos que las noticias nos daban que 10 monjitas murieron en un convento que no sé cuántos en la carnicería también fueron contagiados y murieron un porcento todo eso prácticamente es historia o sea el terror ocasionado por la pandemia en un primer momento fundamentalmente era porque no sabíamos qué era lo que atacaba qué era lo que generaba el COVID-19 después se supo que era un virus después qué tipo de virus después etcétera se ha ido avanzando qué tipo de lesiones algo que todavía entre nosotros es bastante desconocido y la gente se está descuidando el tener la enfermedad curarse no quiere decir que uno no sufrió nada hay que tener lo hemos dicho más de una vez cuidado con las secuelas hay que hacerse revisar hay que estar atento porque quedan secuelas no en todos los casos pero en bastantes casos quedan lesiones graves importantes no te mató pero te va a limitar la vida tu calidad de vida tu rendimiento físico y desde luego se habla aunque hay menos evidencia sobre el tema de secuelas en el orden psicológico en el orden intelectual sobre todo en la memoria se pierde la habilidad para acumular datos recordar datos y sobre todo se pierde la calidad del tipo de memoria cuesta recordar los hechos recientes justamente en los tiempos que hemos estado bajo la amenaza de la pandemia a lo mejor me acuerdo muy bien el nombre de mi abuela pero no me acuerdo del nombre de mi sobrina que nació hace tres meses o cinco meses me cuesta recordarlo todos esos mecanismos finos de alguna manera han sido dañados por la acción del COVID por la acción del virus y tardaremos un tiempo hasta que se encuentren medios diagnósticos exactos precisos como también qué se puede hacer para recuperar esas funciones pero ya es otra etapa ya no estamos hablando de vida estamos hablando de calidad de vida bueno la noticia ahora para los padres que es importante y por eso hacemos hincapié en este programa es que ya se aprobó la vacuna para menores de cinco años vuelvo a decir repetir el padre que no quiera vacunarlo bueno porque no lo vacune él asume la responsabilidad pero que científicamente ya se ha aprobado la vacuna precisamente con la moderna una de esas especiales nuevas nuevas tecnologías para la fabricación de vacunas con la moderna se ha empezado a vacunar a menores de cinco años en Estados Unidos que sabemos que es un poco la referencia mundial todos leemos a ver qué ha dicho el centro de control de enfermedades el CDC para saber qué hacer porque son inmensos laboratorios gran cantidad de investigadores que lo que hacen es probar que lo que ha dicho fulano es verdad que es cierto y se pasan tés y tés y tés hasta que finalmente se le da la aprobación de que eso se puede utilizar entonces son diríamos políticas no solamente muy bien financiadas sino muy exigentes en calidad que sirven de faro para todo el mundo porque ellos cuidan la salud de su población y de paso prestan este servicio a la humanidad entera quien se sale de esos parámetros casi siempre está corriendo graves riesgos el caso de los niños menores de 5 años pues ya nos imaginamos niños que lloran niños que hay que agarrarlos niños que se escapan niños pues claro son menores de 5 años entienden menos que le van a poner una inyección y que es para su bien es para protegerlo bueno hemos dicho en otras ocasiones que tenemos que ser racionales 23 enfermedades se cortaron y se cortan habitualmente con la serie de vacunas que se hacen desde el momento del nacimiento hasta los dos primeros años de vida y nadie protestan y sale a la calle y dice ¿por qué vacunaron a mis niños en la maternidad contra la poliomelitis? bueno ya nos acostumbramos de que esas enfermedades pues son controladas mediante vacunas así que no es nada nuevo que ahora ante otra amenaza hayan pues de nuevo vacunas disponibles que un pinchazo para un niño obvio no se lo va a hacer en el hombro porque no hay bracito prácticamente se hace en el muslo que le va a doler y va a chillar pues lógico algunos hasta grandotes y también lloran y patalean yo conozco personas adultas que ven una gota de sangre y punta y se desmayan bueno son los casos excepcionales desde el día de ayer en Estados Unidos se está vacunando a menores de cinco años esto no sé cuánto tardará en llegar a Bolivia pero sabemos otra noticia importante importantísima es que la organización mundial de comercio ya ha dado luz verde a que cualquiera que sepa lo que hace que tenga la tecnología y que tenga los medios pueda fabricar vacunas entonces ya no es solamente que va a ser moderna en Estados Unidos o la otra AstraZeneca en Inglaterra y ellos a quien deleguen en un laboratorio en la India o donde sea sino que cualquiera dice Brasil quiere fabricar vacunas de este tipo o del otro lo puede hacer sin pedir permiso ni al inventor ni al fabricante primero ni al fabricante segundo sin pedir permiso a nadie solamente garantizando obviamente la calidad técnica de sus cuadros profesionales para que el producto que salga de allí pues tenga la calidad que se requiere para que eso sirva para bien y no para mal entonces la otra enorme buena noticia es que no hablaremos ya de escasez de vacunas porque si escasean en alguna parte es ya por ineficiencia total de sus propios gobiernos porque no compran porque no hacen gestiones porque no piden gratis o se afilian alguna alguna línea de estas instituciones de caridad que mandan pues por caridad mandan un millón dos millones tres millones de vacunas y dos millones de aquí y tres millones de acá y para un país pequeñito como el nuestro pues estamos más que servidos de hecho lo que hemos recibido todo prácticamente ha sido donado y digo todo porque no sé exactamente cuánto es lo que se ha comprado porque eso es un secreto de estado cosas que en Bolivia con la experiencia que tenemos pues no nos huele bien cuando hay algo que es secreto que tiene que ser confidencial que no sé qué hay gato encerrado hay gato encerrado todos los días para desgracia nuestra nos enteramos de un escándalo de corrupción a nivel nacional a nivel departamental a nivel municipal oiga creo que hasta los porteros de los colegios de los hospitales sacan coimas o algo se las arreglan no sé cómo es pero la corrupción es preocupante alarmante no digo que nos da vergüenza porque debería darnos pero ya la hemos perdido será por necesidad pero por las razones que sea le echamos el guante metemos las uñas en el dinero ajeno sin sin tener fundamentos sin tener la legalidad sin sin que corresponda entonces si en Bolivia tuviéramos pues necesidad de vacunas y que no hay vacunas ya ahora podemos decir de que es por ineficacia del propio estado que no ha hecho lo que tendría que hacer para conseguir vacunas mientras seguimos con nuestro programa vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros anunciantes comentando la noticia con daniel pasquier hola soy Malena Arauz y te invito a leer el tomo 2 del libro pensadores del oriente boliviano pensadores del oriente boliviano tomo 2 es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Celene desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo puedes adquirir el libro pensadores del oriente boliviano tomo 2 en las librerías Ateneo Mundo Libros Belatacú y Liberland Welcome to the school A place where I spend a great part of my life A life that I'm beginning to live And I love that All my days are not the same and we learn new things every single day Everything we learn always remains with us Our values are honesty respect and gratefulness My school My family Welcome to St. Thomas College Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío separados por miles de kilómetros pero hermanados por sus raíces uno de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y otro de Santa Cruz de la Sierra España se encuentran por la versatilidad de las redes sociales aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González Entre dos mundos publicada simultáneamente en Bolivia y España corriendo a la edición boliviana a cargo del ICES Comentando la noticia con Daniel Pasquier Continuamos con Comentando la noticia Este especial sobre la vacuna contra el COVID-19 para menores de 5 años Hemos hecho algunos comentarios sobre la parte técnica y ahora haremos de nuevo algunos comentarios a lo que ya está siendo aplicado en una gran cantidad de países donde se han seguido las reglas correctas para el manejo de la pandemia vacunas tratamientos etcétera y es que ha generado tal confianza la vacunación de menores de 5 años porque damos por supuesto que ya están vacunados de 12 a 5 ya damos por supuesto que están vacunados los adultos que están vacunados todos los personal de riesgo médicos enfermeras todo el sector salud pero además policías maestros bueno dando por supuesto todo eso faltaba este sector de los pequeños entonces en la mayor parte de los países ha generado ya tal confianza que están botando la mascarilla están botando el barbijo obviamente hay recomendaciones de no tirar el barbijo porque no están todas las condiciones en el caso nuestro todavía falta un porcentaje alto para vacunarse todavía hay mucho descuido en la aglomeración gente que no no cuida la distancia adecuada por último que tienen enfermos en la casa y les da lo mismo hay colegios donde en todo lo que va de de clases ya presenciales los alumnos en el colegio etc han tenido ni uno o un caso que además fue inmediatamente aislado que su familia también se puso en cuarentena y bueno el colegio sigue funcionando y el 99% de los alumnos pues sigue asistiendo etc nuestra un caso que de pronto entonces una mamá o un papá el colegio tiene que parar no, no es así tenemos que aplicar conocimiento ya de todo lo que hemos avanzado en dos años entonces con unas medidas mínimamente que son barbijo distanciamiento social y la higiene pues no hay por qué salir corriendo no hay por qué asustarse el aislamiento de un alumno en todo caso la familia y a esperar pues 15 días hacer un nuevo test sale negativo y otra vez volver al colegio no nos olvidemos de que estamos hablando en una edad crítica no es solamente salvar al niño del virus del COVID-19 hay que salvar al niño de estar encerrado de ventilar mal de respirar mal detrás de un barbijo a mí me sorprende todavía como hay gente jugando al fútbol y con barbijo o sea es la cosa más incongruente son 22 personas en una cancha hay más de un metro entre uno y otro y cuando se encuentren va a ser pues porque chocaron pero no no van a estar ahí abrazados cinco minutos o sea no hay físicamente posibilidad de que se contagien el uno al otro veo niños sobre todo jóvenes yendo al colegio solito en la calle y con el barbijo puesto son cosas que están mal o sea no están bien comprendidas las medidas de parte de los jefes de empresa qué sé yo del centro ese donde trabajan la fábrica o el colegio el hospital etc hay ocasiones en las que sí o sí hay que por precaución llevar el barbijo pero no es llevarlo todo el día y toda la noche casi casi me atrevo a decir que ha de haber alguno que duerme con el barbijo puesto pero tenemos que ser un poquito más inteligentes darnos cuenta de que el virus sale expulsado con el hablar con una tos con un estornudo etc y llega pues a cierta distancia y de ahí cae y al caer se seca se muere punto no sigue andando por ahí como una mosca por las paredes entonces esta buena noticia de la aparición de la vacuna para menores de 5 años el relajamiento un poco ya de las medidas de bioseguridad tiene que ser atendido no solamente por las familias sino también por la sociedad las empresas sobre todo el estamento público que le pueden salir con cualquier cosa y si el ministerio dijo que mañana no se trabaja y uno sin saber por qué deja de trabajar como si el ministerio venga mañana a ver con el desayuno el almuerzo y la cena a usted le dicen que no trabaje es decir no gane nada pero no le dicen de qué va a vivir mañana lo mismo es con estas medidas que de pronto el horario de tal hora a tal hora si Bolivia tiene casi diría yo infinitos climas infinitas condiciones higiénicas infinitas no es lo mismo el altiplano que los valles que los llanos hay sitios donde casi no hay sol donde hay alto sol bueno pues los virus no tienen mucha chance de sobrevivir en cuanto salen de los sistemas el aparato respiratorio de las personas es poco tiempo que tienen de vida bueno el hecho de que entonces se pueda racionalmente disminuir el uso del barbijo y que se pueda ser un poco más elástico en el distanciamiento social que hasta se pueda relajar un poco el tema de la higiene todo eso nos va a hacer una vida más agradable y nos va a traer los beneficios que suponen una buena oxigenación una buena ventilación pulmonar el ejercicio que va a rescatar va a recuperar músculos más o menos reblandecidos porque están pues han estado sin actividad sin movimiento durante durante mucho tiempo y esa enorme esa enorme condición de ser un ser social de estar con los demás donde nos enriquecemos permanentemente donde crecemos en todo sentido intelectualmente emocionalmente y socialmente donde aprendemos a convivir con los demás todo eso durante casi dos años ha estado en suspenso con los daños que obviamente ocasionan o van a ocasionar a largo plazo no es lo mismo un niño criado rodeado de otros niños a un niño que estuvo justo entre los dos y los cuatro años pues aislado solito metido que se yo en un apartamento sin pisar un parque obviamente eso tiene un costo alto de tipo social bueno Dios mediante y todos vamos a poner empeño en comprender toda la problemática de la pandemia aprender a utilizar los medios que tenemos seguros ya para controlar la pandemia y ese es el enorme encargo que desde este programa primero yo diría que para las familias pero inmediatamente para los los maestros toda la persona en relación al sector salud hay que aflojar y hay que exigir saber que hay que exigir y aflojar en lo que ya no se debe de exigir esto ha sido para comentando la noticia en este en este programa sobre la pandemia del COVID-19 y la vacuna para menores de 5 años muchas gracias comentando la noticia con Daniel Pasquier se preguntan que estoy haciendo estoy revisando como anda mi economía por cierto ustedes saben algo sobre economía hoy veremos la exposición de Enrique Gersi un destacado intelectual peruano que defiende la causa de la libertad en Latinoamérica él nos va a comentar cómo nos puede afectar una economía mal aplicada ¿qué les parece si lo vemos? hasta ahora hemos dicho que la revolución de octubre que el comunismo que el socialismo trajeron una dictadura pérdida de libertades privación de libertad para la creación artística etcétera yo quiero desarrollar con ustedes en los próximos minutos un elemento más el socialismo no es sólo todo aquello es también desde el punto de vista económico un error en primer lugar tenemos que entender qué es la ciencia económica la ciencia económica tiene su origen en el estudio del mercado ahí donde hay un mercado monetario tenemos que guiarnos por el sistema de los precios pero el sistema de los precios es fundamental porque sin los precios no podemos organizar nuestra actividad económica ¿para qué sirven los precios? para el cálculo económico como los precios representan el valor y yo soy un empresario por ejemplo si quiero decidir en qué invertir mi dinero lo primero que tengo que averiguar es cómo son cuáles son los precios de los recursos en un país ¿qué les pareció chicos? para mí ha sido súper interesante porque desde el punto de vista de Enrique Gerci una empresa por ejemplo de café saca el costo de inversión de un producto según los gastos que tenga al fabricarlo y en base a ello le pone un precio para el mercado ese es el valor que se le da en la economía socialista lo primero que hace el gobierno es suprimir los precios porque en la economía socialista la organización económica responde a criterios ideológicos y políticos no responde a los precios en la oficina de planificación central no le interesan los precios le interesan los objetivos del partido la táctica a corto plazo la estrategia a largo plazo seguía por consideraciones de tipo político uno podría decir bueno y eso está muy bien pues no es los socialistas los marxistas los comunistas creen en eso claro por supuesto lo que sucede además de todo lo que hemos escuchado en el transcurso del día es que cuando tú creas un sistema económico suprimiendo los precios y se eliminas el cálculo económico no hay ninguna actividad económica posible tu único resultado es el fracaso en otras palabras el socialismo es estructuralmente ineficiente no se puede organizar un mercado ni una actividad económica sin valoración subjetiva sin cálculo económico y sin precios ¿y qué pasa cuando un país está bajo el régimen socialista? los precios de los productos o servicios los impone el Estado pero sigamos escuchando que nos dice Enrique Gertz ya yendo directamente a los estrados de la revolución de octubre es conocida por todos y fácilmente la podemos ver la caída es casi inmediata progresiva y dramática hubo una gran inflación durante los primeros años de la Unión Soviética uno con represión con totalitarismo puede alargar la subsistencia de un régimen pero en base al empobrecimiento general que fue lo que sucedió en la Unión Soviética hasta que llega un día llega un momento que no lo puedes alargar más miren ustedes la sabiduría del Partido Comunista Chino el Partido Comunista Chino dice dice muy chino que no ha renunciado a ninguno de los valores y principios del comunismo pero son tal vez probablemente uno de los gobiernos más salvajemente capitalistas del mundo ¿Qué pasaría con las empresas si el Estado les impone el precio a sus productos? ¿Ustedes qué creen? Es simple las fábricas fracasarían los empresarios quebrarían y millones de personas quedarían desempleadas cuando Fomises en 1921 publicó un libro llamado El Socialismo donde explicó este argumento el 21 le dijo a los comunistas rusos esa vaina que estás haciendo no va a funcionar los economistas marxistas de la época y los de hoy también le saltaron al cuello bueno después de la caída del comunismo la ironía fue que la Universidad de Varsovia puso un busto de Fomises al lado de la oficina de Oscar Lange que es el que tienen ustedes delante suyo ¿no? porque al final quedó claro 70 años después quién había tenido razón y quién no la había tenido la historia que nosotros hacemos a veces es la historia de los grandes acontecimientos la historia de las grandes ideas la historia de las grandes filosofías y de los grandes hombres yo creo que también hay que hacer la historia de los grandes errores porque sólo aprendiendo de los errores la humanidad podrá ser cada vez mejor nuevamente muchas gracias bueno chicos hemos llegado al final del análisis de este libro un siglo para juzgar espero que se la hayan pasado muy bien igual que yo y que por supuesto estos temas hayan sido de importancia para el futuro de cada uno de nosotros nos vemos pronto muchísimas gracias gracias por todo gracias 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 por ver el video.